La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho se pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como Dalía Más de haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda bonita Pero si no te sumas mal Yo sé que merecías mal Amores como tú Aliste Solo te vives una vez Solamente me queda abrazar lo que vivimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías mal Amores como tú Solo te vives una vez Solamente me queda abrazar lo que vivimos un día Que agonía Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Y por mi culpa lo acabarás No me acuses por favor Eso es algo que odio Eso es algo que odié No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele Como me duele Terminar No te quiero ver y llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Y aunque te extrañe Y aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Aunque te extrañe Al vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar Como me duele Me duele Y llorar No te quiero ver y llorar Dame un beso Y dime adiós Y aunque te extrañe Y aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Aunque te extrañe Tal vez sea mejor Pero no me cuento Y tú ¿Dónde te extrañe? ¿Dónde te extrañe? ¿Dónde te extrañe? ¡Suscríbete!